Besos que te di amor, a cual le dos echas más ni menos Yo también te extraño, también me desvelo, viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso, cada beso un poco más, boca y vacío que comienzo a besar De los besos que te di amor, a cual le dos echas más ni menos Aquellos tiernos con los que te van veneno, los inocentes son los que no tenían penos De los besos que te di amor, a poco no hay alguno que recuerdes Si tú solito fuiste quien me dio luz verde, y ahora resulta que hasta la memoria pierdes Tú estoy segura, en las noches me recuerdas, en los labios tú te muerdes Si se quiere ir, que se vaya Si al final te amarga todas las mañanas, se pasa más tiempo peleando que en la cama No podés tomar, no podés bailar, no te ama Aquí se baja, agua estancada ya no sirve para nada No pierdas tiempo, es una muy mala jugada Ya no caigas, no le entreas ni una más Prende, quémalo, quémalo pa' la mente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Y suéltate, ya es tiempo de un detox Ya se siente, traje cosa rica pa' la gente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Y suéltate, ya es tiempo de un detox Para vos, chiquita Acordeón y sabor Ahora Llegué yo Son las noticias, son las seis de la mañana Escápate, suéltate Que hiciste tú que baila hasta la madrugada Escápate, ey Sin permiso, él nunca te quiso Y que le lleguen las noticias sin aviso Ya podés tomar, ya podés bailar Que se vaya, prende Quémalo, quémalo pa' la mente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Y suéltate Ya es tiempo de un detox Ya se siente Traje cosa rica pa' la gente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Y suéltate Ya es tiempo de un detox 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 Ya es tiempo de un detox